Vienen semanas y meses muy críticos en torno a la pandemia. Según información de la Organización Mundial de la Salud, para las próximas semanas y meses recrudecerá el panorama en torno al COVID-19. Por eso es importante que usted sepa, ¿Cómo se propaga esta enfermedad? Una persona puede contraer el COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad se propaga principalmente de persona a persona, a través de las gotículas que salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. Estas gotículas son realmente pesadas, no llegan muy lejos y caen rápidamente al suelo. Una persona puede contraer el COVID-19 si inhala las gotículas procedentes de una persona infectada por el virus. Por eso es importante mantenerse al menos a un metro de distancia de los demás. Además, estas gotículas pueden caer sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, como mesas, barandales, sillas y otras muchas cosas más, de modo que otras personas pueden infectarse si tocan esos objetos o superficies, y luego se tocan los ojos, la nariz o la boca. Por ello, es importante lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante a base de alcohol. Según información, las personas sin síntomas pueden transmitir el virus. Aún no se sabe con qué frecuencia ocurre. La Organización Mundial de la Salud está estudiando investigaciones en curso sobre esta cuestión, y seguirán informando sobre las conclusiones que se vayan obteniendo en torno a cómo va evolucionando la pandemia en todo el mundo. Es importante que usted tome sus debidas precauciones. Hoy, el cuidarnos en torno a coronavirus no es trabajo únicamente de las autoridades, sino es un compromiso personal. Es parte de nuestra cultura el cuidar nuestra salud.